Hola queridos amigos de Android Wear Station, sean nuevamente bienvenidos a este subcanal. En esta oportunidad, en nuestra mesa de unbox tenemos la presencia de los Huawei Freelance Pro, dispositivos auriculares que tienen características muy interesantes. ¿Quieres conocerlos? Quédate que nos vemos después de la intro. ¿Quieres conocerlos? A través de un cable, sin embargo de ello no tienen ningún tipo de cable de conexión a tu dispositivo móvil, por eso también son wireless. En este caso, un modelo bastante deportivo, de hecho este dispositivo ha sido justamente fabricado para aquellas personas que aman el deporte. Comencemos con este desempaquetado y las primeras impresiones que nos va a dejar este dispositivo. En la parte frontal, como siempre tenemos la identificación gráfica del mismo, observamos que en este caso nos ha tocado un color negro con toques plomos, y tengo entendido que también tiene toques rojos, ya lo vamos a estar viendo a detalle. En la parte superior encontramos la identificación de la marca y el producto, Huawei Freelance Pro. Algunos detalles, en este caso nos dice que tiene doble micrófono con cancelación de ruido activa, tiene una duración de 24 horas de reproducción continua, esto es algo bastante interesante, y tiene la función de Huawei Hyper, es decir que pueden ser emparejados de manera muy sencilla. En la parte derecha no encontramos nada, en la parte izquierda, algunos datos que la verdad son muy poco relevantes para efectos de este desempaquetado. En la parte posterior prácticamente vamos a encontrar los mismos datos que teníamos en la parte frontal, solo que en diferentes idiomas, y en la parte inferior cuáles son los logos de las compañías que han aportado para este producto. En la parte inferior vamos a encontrar el código QR y algunos datos más del dispositivo. En este caso, esta sería la presentación de la caja, es una caja un tanto grande porque obviamente este dispositivo tiene una presentación diferente a la que estamos acostumbrados. Hola, te pido que me regales un pequeño instante de tu tiempo. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, estés al tanto de todas las novedades de Android Word Station. Asimismo, te invito a seguirnos en nuestras redes de Instagram, en Telegram y en el Facebook para que estés atento al mundo de la tecnología. Gracias y sigamos con el video. Acá la tenemos, vamos a dejar la cajita por acá. Y acá tenemos los dispositivos. Ustedes pueden apreciar, es un dispositivo bastante interesante con este modelo diferenciado que, bueno, lo vamos a dejar para el final. Ahí lo tenemos y dentro de la caja vamos a encontrar inicialmente lo que son todos los manuales. Acá tenemos uno más. Tenemos el manual de información, Safe Information. Tenemos acá el código QR para descargar la aplicación, que en este caso sabemos que es iLive. Tenemos, acá tenemos otro manual en otro idioma. Y por último tenemos la garantía. Todos estos documentos lamentablemente nadie los lee. Dentro de la caja vamos a encontrar también un adaptador. En este caso es un adaptador particular porque es un adaptador hembra de USB tipo C a USB tipo A. Enseguida les voy a mostrar el por qué tenemos este tipo de adaptador. Y por último, como ya nos tiene acostumbrado Huawei de muy buena manera, tenemos el intercambio de los chuponcitos en los tamaños L y en el tamaño S. Es decir, que en el dispositivo ya tenemos el tamaño Medium o el tamaño Standard. Eso es todo lo que viene en la caja. Lo dejamos por un costado. Y ahora sí traemos el producto. En este caso, les decía, tenemos un producto que viene en un color plomo con combinación negro y obviamente algunos detalles interesantes. Vamos a hacer un poco de espacio para poder ver bien el dispositivo. Ahí lo tenemos. En este caso, pues, lo particular de este tipo de dispositivos es justamente que viene con este collarín en la parte superior. Este collarín tú lo colocas en tu cuello, obviamente. El acabado es un acabado de goma bastante agradable, muy suave al tacto, dado que esto va a estar en contacto directo con tu piel. Por ende, Huawei ha pensado mucho en este tema. El color, como te decía, no es un color negro, 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 sino es un color plomo bastante oscuro. En la parte inferior de este collarín vamos a encontrar ya las dos terminaciones, donde prácticamente vamos a tener las baterías incluidas. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar en este lado derecho que vendría a ser, vamos a encontrar el mando. En este caso vamos a identificar el botón de subir volumen, bajar volumen. Tenemos el botón de play y pausa y a un costado tenemos el botón de power, que según tengo entendido también nos va a servir para poder hacer una conmutación de dispositivos, dado que tú puedes conectar este dispositivo con uno, dos o más dispositivos. Y por ejemplo, si tú estás trabajando con tu tableta y con tu celular, tú quieres contestar una llamada desde la tableta. Por ejemplo, con este botón puedes hacer que funcione el celular o si lo vuelves a apretar puedes hacer que funcione la tableta. Entonces es una función bastante interesante que la vamos a estar probando ya en el review a fondo de este dispositivo. Vamos a quitarle la protección para ver un poco mejor el acabado. Ahí lo tenemos, un acabado bastante premium. En este caso nos da una impresión de que fuera metal, pero entiendo que esto es plástico, pero es un plástico muy bien trabajado. La identificación de la marca y en la parte posterior el lado al cual pertenece este extremo. Sacamos el otro extremo y vamos a encontrar el control justamente, como les había dicho, subir, bajar el volumen, play, pausa. Y vamos a encontrar obviamente el botón de power, muy bien indicados. Y acá tenemos un pequeño LED. Este LED, voy a tratar, ahí se ve mejor. Este LED obviamente nos va a dar el estado de la batería y nos va a mostrar el estado de conexión del dispositivo. El mismo terminado, en la parte posterior vamos a encontrar que esto pertenece al lado derecho. Y como te decía, tiene también estos acabados en color rojo. Pero lo interesante de este lado derecho es que se puede desarmar, es decir, lo podemos sacar. Y esta es la parte que yo te mencionaba. Acá mismo en el control vamos a encontrar el USB tipo C macho que nos va a servir para poder cargar este dispositivo. Ahora, este dispositivo tiene diferentes maneras de cargar. Lo más interesante es que tú puedes agarrar tu dispositivo. Acá tengo por ejemplo el P40 Pro. Simplemente lo conectas al dispositivo y de manera automática va a empezar a cargar el mismo. Déjame acá, lo vamos a desbloquear. Como tú puedes apreciar, el dispositivo ya está cargando. Y si yo lo prendiera, vamos a ver un poquito más adelante, ya vamos a poderlo emparejar de manera directa. Ahora, si tú no tienes la carga reversible en tu dispositivo, lo único que tienes que hacer es utilizar el adaptador. Y lo convierte obviamente en un dispositivo normal donde tú con la salida tipo A simplemente lo enchufas a una tomada corriente. Y va a cargar sin ningún tipo de problemas el dispositivo. Ya en cuanto a los auriculares, lo principal de esto obviamente vienen con este cable que va a quedar colgando en la parte posterior. Pero la característica principal de este tipo de dispositivos es que ambos auriculares en la parte superior vienen imantados. Es decir, tú simplemente tienes que acercarlos y ahí tienes automáticamente quedan imantados para que cuando tú no los estés utilizando y estés con el collar impuesto, no queden bailando en tu cuello. Sino que esto también te va a dar una seguridad de que no se van a caer. Evidentemente el imán no es extremadamente fuerte, pero es lo suficientemente seguro como para que los auriculares se queden en su lugar. Ya cada chupón vamos a verlos o cada auricular más bien dicho, tienen este diseño bastante ergonómico que en este caso tienen la terminación con chupón como habíamos visto. Es decir, son auriculares in air que obviamente aparte de la función de cancelación de ruido activa te va a permitir tener la cancelación de ruido pasiva. Dado que al utilizar este formato automáticamente sin necesidad de activar nada ya tienes un grado de cancelación de ruido. En la parte superior del chupón vamos a encontrar este sujetador que va a hacer que el auricular quede mucho más seguro al pabellón de tu oído. Es por eso que este dispositivo está especialmente pensado para deportistas. En cuanto respecta ya a la parte frontal vamos a encontrar esta combinación de los tres colores, el negro, el plomo y una terminación roja. Y solamente en el auricular izquierdo vamos a tener el sensor táctil en esta parte donde realizando la pulsación larga vamos a activar y vamos a desactivar lo que significa la cancelación de ruido activa. Ambos auriculares tienen micrófono, acá lo podemos apreciar. Tengo entendido que la calidad de la llamada es muy buena, sin embargo de ello obviamente vamos a realizar las pruebas correspondientes para que tú puedas determinar si este es un dispositivo que realmente te conviene o no. Ahora bien queridos amigos ya para darles algunos detalles bastante rápidos sobre este tipo de dispositivos. Les comento que en cuanto a largo este dispositivo tiene un largo total de 862.4 milímetros, evidentemente es algo largo, sin embargo es bastante cómodo en su utilización. Yo tenía la versión anterior por eso te digo no vas a tener ningún problema. Tiene un peso de 34 gramos, es decir ni te vas a dar cuenta que tienes el dispositivo puesto. En este caso Huawei nos trae diferentes colores, tenemos un color verde, tenemos un color blanco, tenemos un color algo rosado que lo llaman Sakura Pink y obviamente tenemos este color negro. En cuanto respecta a los sensores, en este caso tiene sensor en el micrófono para que tú puedas estar atento obviamente con lo que significa el asistente de tu dispositivo. En cuanto a la batería, como te decía este es un punto bastante fuerte de estos dispositivos, hablamos que el dispositivo tiene una capacidad de 150 miliamperios, que en este caso Huawei nos promete 24 horas de reproducción con una sola carga. Es decir, este dispositivo está pensado realmente para una duración bastante larga. En este caso la carga, justamente necesitamos obviamente que sea una carga rápida a través de la carga de Huawei Hyper, que te había mostrado justamente con esta opción de poderlo enchufar directamente a tu dispositivo. Nos dice que si tú lo cargas más o menos 10 a 15 minutos vas a poder tener por lo menos unas 3 a 4 horas de duración de batería y el tiempo total de carga de 0 a 100 de este dispositivo es aproximadamente 60 minutos. Esto obviamente lo estaremos viendo en el review a fondo. En cuanto respecta a los drivers que tiene cada uno de los auriculares, hablamos de drivers de 14.2 milímetros dinámicos, es decir que entendemos que va a tener un sonido bastante, bastante correcto. Estos son algunos de los elementos que yo te puedo comentar. Antes de que me olvide, obviamente este dispositivo viene con certificación IP55, es decir, tiene certificación para polvo y salpicones de agua. Es decir, no te puedes sumergir con este dispositivo, es algo que yo no te lo recomiendo, pero si vas a poder utilizarlos en exterior, es decir, por ejemplo, que tú salgas y te agarra una llovizna o te agarra una lluvia o estés trotando, obviamente vas a generar sudor. El dispositivo va a estar completamente seguro. En el caso del emparejamiento, este dispositivo tiene Bluetooth 5.0. Bueno, queridos amigos, este ha sido el review inicial, el desempaquetado de estos dispositivos Huawei Freelance Pro. Unos dispositivos de audio que ciertamente prometen muy buena calidad, además de duración en la batería. Ya lo estaremos sometiendo a las pruebas correspondientes y les voy a traer el video de review a fondo. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. No olviden regalarme un buen like para que la comunidad siga creciendo. Cualquier duda o comentario, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y si quieres conocer algo en específico de este dispositivo, también voy a estar atento para poder hacer las pruebas que ustedes necesiten. Nos vemos en un siguiente video. Bye.